En Costa Rica estamos de Bicentenario y por esa razón, la ciudad de San Isidro del General se engalana con los colores patrios. La Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de sumarse a este festejo, colocando decoración alusiva a este mes. Quienes pasen por la Ruta 2 Interamericana Sur entre el Cruce Liceo Unesco y los Tribunales de Justicia podrán observar banderas de nuestro país como del Cantón. Son 24 banderas de las cuales 12 son de Costa Rica y 12 de Pérez Celedón. Sumado a ello, se colocaron 24 luces en el Parque Generaleño, con el fin de que los colores blanco, azul y rojo iluminen las zonas verdes Viva Costa Rica. Para esta iniciativa se invirtieron 3.3 millones de colores. De esta manera, el cantón número 19 de la provincia de San José, Pérez Celedón, se está sumando a la celebración del Bicentenario.